Bueno, sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque sabemos que este programa se ve a toda hora del día, a las 24 horas. Un saludo a los municipios de aquí de Higüey, y especialmente a los del Distrito Municipal de la Otra Banda. Contestando tu pregunta, nos encontramos en primer lugar aquí, uniéndonos al dolor, que valga la pena de la muerte de la madre del senador Amalia Ariticastro, a ella y a su familia, estamos aquí dándole el pésame y uniéndonos al dolor. Y contestando tu pregunta, tu inquietud, estamos trabajando como el primer día cuando llegamos, siempre se está trabajando allí como que, como el primer día que empezamos, con ese vigor, esa fuerza, hemos venido afuertando calles con la ayuda del señor presidente de la República, de Amalia Ariticastro, el señor gobernador, el señor síndico Juan Ramón Herrera. Ese afarto, hay mucha gente que creen que llegó porque fulano de Tarse soñó que faltaba afarto en otra banda. Fue la constante diligencia de nuestro síndico, Juan Ramón Herrera, al Palacio de la Presidencia tuvo, esto le costó, ocho viajes al Poder Ejecutivo, y el señor presidente, al ver que es un hombre empeñado por su comunidad, lo está complaciendo con este afaltado. Bando etapa, ya viene una tercera etapa, creo que con esta tercera etapa completamos de afaltar un 80% de todas las calles del Distrito Municipal de la otra banda, y estamos trabajando, hemos hecho ya dos canchas para practicar tanto bolivor como baloncesto, hemos reparado tres canchas, hemos puesto más de casi 1.500 lámpar alés, casi 1.000 zafacones para la recogida de basura, para mejorar el servicio. Encontramos el ayuntamiento sin un camión, y ya tenemos seis camiones. ¿Cascarón? No, los cuatro que encontramos los encontramos sobre el blog. ¿Cascarón? Entonces, ya tenemos seis camiones, más o menos un 80% en condiciones para trabajar en la recogida de basura. Tenemos el problema de la basura resuelto en un 90-95% de los pocos ayuntamientos del país que tiene ese nivel, ese porcentaje resuelto en cuanto al servicio de la basura. Y así estamos trabajando, limpiando todos los barrios, limpiando toda la cañada, todos los arroyos, saneándola. Y estamos constantemente programando trabajo para así cumplir con todo lo que le prometimos al municipio del Distrito Municipal de la otra banda, para que mañana no sea una sindicatura que pase por pasar. Que dejemos huellas e infalibles que nunca se hayan olvidado. Así es que queremos que la otra banda confíe en nosotros, que lo que no hagamos hecho no dé un compás de espera, porque estamos detrás de las soluciones. Yéndonos un poquito más lejos, Charo, hacia el Peñón de los Reyes, ¿este camino ya está completo? Ese camino, sí, ese camino ya está en una fase ya de afirmado, y de todas sus aceras y su drenaje ya listo y alcantarillado. Ya lo que prácticamente en pocos días, creo que ya el señor presidente y el ministro de Obras Públicas podrán ya venir a asfaltarlo, para que ya ese dolor de cabeza de los municipios de por ahí, de los moradores, ya ese dolor de cabeza desaparezca, y ya podamos transitar por ahí y visitar nuestra gente con más facilidad. ¿Y la iluminación? La iluminación, ya nosotros, el ayuntamiento encabezado por el señor síndico, se ha puesto ya una cuanta lámpara y seguiremos poniendo. También pusimos lámpara en la Jina, de allá del Peñón de los Reyes. La Jina parece, a veces, la gente cree que no ha ocurrecido porque le pusimos lámpara a cada poste de luz. Y hemos puesto lámpara en el Bonao, Vita Alegre, el Hilo, la Cultiembre, y todos los barrios, todos los sectores de la otra banda han sido tocados con la iluminación. Lámpara muy buena, lámpara a LES, que alumbran bastante, donde le pido a los moradores que cuiden esa lámpara, que sean vigilantes de eso, porque eso es con sus propios recursos que se está comprando. El ayuntamiento no compra nada del bolsillo, ni del síndico, ni del reidor, sino del dinero que el pueblo aporta a través de los impuestos de los arbitrios, y ellos mismos son los que tienen que ser vigilantes de esa cosa que nosotros estamos haciendo allí, tanto en obra de infraestructura, como de alumbrado, como de la cultura, como de deporte, todo eso que nosotros aportamos a los distintos sectores de la sociedad, los moradores tienen que cuidarlo y ser vigilantes. Bueno, muchísimas gracias, señor. Gracias a usted, estamos siempre a la orden y a la disposición de contestarle cuantas veces quieran. Cómo no, gracias, señor.